Muy buenas noches, muchas gracias por volvernos a acompañar en este espacio Sexo con Roberta, el lugar donde platicamos, aprendemos, conocemos más y sobre todo compartimos todas estas dudas, temores y conocimiento para llevarnos a un aprendizaje para vivir la sexualidad como nos es dada al natural y por supuesto vivirla en el placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a saludarte una noche más de compartir este espacio contigo y por supuesto no solamente este momento, sino te invito a seguirnos a través de las redes sociales Sexo con Roberta en Facebook, busca nuestra página, dale me gusta y compártela con tus amistades. Por supuesto que también si te pides ese programa o quieres repetirlo, búscanos en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. En este lugar puedes encontrar la mayoría de nuestros programas para repetirlos al momento en el que lo desees y por supuesto que nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com siempre está atento para recibir tu comunicación y todas aquellas dudas y preguntas que tengas pues ese es el principal motivo de nuestro programa y justo es en este recibir las cartas, en este recibir información, preguntas, sabemos nosotros que un tema mucho muy frecuente en las mujeres tiene que ver con el dolor al momento de las relaciones sexuales y aunque hay diferentes causas o diferentes situaciones que ayudan a que las mujeres un encuentro biológico pueda ser doloroso, hay ciertas cuestiones que muy frecuentemente los médicos a pesar de tener una especialidad en ginecología de repente no ponen una atención tanto porque puede ser que no tengan como esta formación específica o quizá esta costumbre y bueno esta actualización pero también porque muchas de las veces nosotros mismos como pacientes no referimos muchas de las cosas que están pasando y así no ayudamos a que nos puedan dar un diagnóstico diferente y esto sucede porque es muy frecuente que las cosas que nos suceden una y otra y otra vez más lo pensamos como algo natural por decirlo de alguna manera y entrecomillarlo y a veces nos hemos acostumbrado al paso del tiempo que el tener relaciones sexuales también implica el dolor es importante recalcar que el dolor no debe existir en las relaciones coitales puesto que nuestro organismo está diseñado con los mecanismos necesarios para que el sexo sea placentero cuando el sexo está teniendo dolor es porque algo nos avisa es una alerta que nos invita a revisar hacer algún procedimiento a encontrar cuál es esta causa puesto que las relaciones sexuales deben sentirse bien debe de ser placenteras deben de estar y ocurrir en el momento en el que tú así lo desees y por supuesto es parte importante de una relación sana por lo que sensaciones ideas comentarios y quizá pensamientos que puedan ser similares a siento que algo me pica siento como si me acuchillaran no como que me parten siento que me arde que me quema todas estas cosas que en algún momento puedes llegar a tener pues bueno te platico que es algo importante a revisar puesto que puede ser bulbo de india que es quizá uno de los padecimientos más frecuentes de lo que viven las mujeres puesto que fíjate que más del 25 por ciento de las mujeres ha sentido dolor durante las relaciones sexuales en su vida más del 40 por ciento que tienen este dolor nunca piden ayuda profesional y es porque lo ven como algo normal porque no ponen mucha atención en esto porque lo dejan pasar porque se acostumbran porque a lo mejor ponen ciertas no sé lubricante o cosas así que los puedan ayudar a salir adelante pero imagínate más del 40 por ciento no piden ayuda y más del 50 por ciento de las mujeres que son diagnosticadas sienten que no tienen control sobre su cuerpo y que esta es una cuestión de trascendencia total de la que no van a poder sobrevivir o salir adelante hoy queremos justo dedicar este programa para platicar acerca de la bulbo de india para que encuentres una solución diferente y por supuesto para que sepas que claro esto también tiene solución y puede llevarte a vivir el placer de una mejor mucha forma de una forma mucho mejor y claro que para platicar de esto tenemos a una experta la cual efectivamente para mí es un placer y creo que es la persona más ideal aquí en la ciudad de tijuana para platicar de este tema porque bueno he tenido la oportunidad de irme a formar en algunos congresos internacionales de este tema y con ella he podido encontrar una posibilidad de platicar del tema abiertamente y en la totalidad ella constantemente está en formación académica y en actualizaciones y es con quien he encontrado la mayor apertura y conocimiento de este tema entonces para mí es ideal poder recibir una vez más aquí en sexo con roberta a la doctora guadalupe pío lupite que ha estado ya en otros momentos con nosotros ella es ginecóloga colposcopista también tiene formación en sexología y por supuesto también en bulbo dina muchas gracias por estar aquí con nosotros lupito roberta un placer estar aquí nuevamente y sobre todo tocando un tema tan importante y tan relevante en el en el en la satisfacción sexual de nosotras las mujeres y bueno lupita en uno de los tantos estudios que ha habido en este tema en las mujeres refieren que les arde que sienten como la carne abierta no como que se les cuchillé como que la cuchillean que hay comezón que sienten una ruptura todo esto creo que podemos empezar diciendo que no es natural al momento de tener relaciones sexuales así te esté sucediendo desde el día uno de tus encuentros eróticos totalmente yo creo ya hemos hablado con antelación de eso de que no es normal tener no debes de tener dolor al tener relaciones sexuales la relación sexual es para disfrutarla y de ninguna manera tiene que haber dolor si tienes dolor tienes que revisarte que es en la bulbodina como tal es dolor en la vulva primero vamos a ubicar la vulva la la parte externa de los órganos sexuales pélvicos que es los labios mayores los labios menores el introito vaginal el vestíbulo parte el periné el periné es el límite es el espacio que separa la vagina del ano el inicio de la vulva del ano entonces la vulva línea es dolor en las molestias que sientas en la vulva puede ser todo lo que mencionaste ardor dolor sensación de que literalmente te cortan con una navaja obviamente ese dolor puede estar asociado a la relación sexual o no necesariamente a la relación sexual puede ser que te sientes que la ropa te rosa que y al momento de sentarte percibes dolor que más ardor como caliente las pacientes dicen que sienten quemadura con una sensación de quemadura fíjate que también en otras estadísticas la mayor parte del 48.4 por ciento de las personas de las mujeres referían el dolor en el vestíbulo y los labios pero también hay un alto porcentaje cerca de 34 por ciento que lo refieren en el perineo que es esta área que está un poquito atrás está entre la entrada de la vagina del introito vaginal y el ano no entonces hay 27 por ciento que lo refieren en el clítoris en la uretra y en el recto todo es susceptible de dolor y claro todo en la vulva pueden pasar muchas cosas que pueden ser o que pueden ocasionar un cuadro similar entonces la primera cosa que es importante que se queden en la cabeza es uno no es normal tener dolor no es normal estar teniendo dolor al tener relaciones sexuales o al sentarte al cruzar las piernas al caminar al ponerte tu ropa interior si duele hay que consultar a un médico porque no es normal cuáles son las causas de estos dolores la vulvodinia es el coco de nosotros los doctores primero hay que hacer el diagnóstico la primera cosa es hacer el diagnóstico y una manera es la paz no siempre la paciente llega al consultorio por por eso roberta me impresioné mucho él hará unos dos tres meses que vi una paciente llegó a hacerse el papa nicolau entonces pues le interrogué y demás y lo de rutina al momento de que ella estaba en posición para tomar el papa nicolau habitualmente yo le aviso te voy a tocar con los dedos y al momento de poner mis dedos para separar los labios menores e introducir el espejo vaginal la paciente refirió dolor y a mí me llamó mucho la atención porque pegó un grito como si le hubiera hecho alguna cosa muy grave y entonces obviamente no ni siquiera intenté poner el espejo y empecé a tocar la paciente empezó a llorar literalmente empezó a llorar hay una prueba que se hace con uno explora vulvodinia que es la prueba del cotonete en donde toma uno un hisopo con un hisopo de madera con una punta de algodón y empiezas a tocar todas las regiones de la vulva y entonces te empiezas a dar cuenta que parte de la vulva es la que realmente duele me sorprendió mucho porque imagínense ella tuvo tanto dolor que no le pudo tomar el papa nicolau y como culturalmente las mujeres estamos predispuestas a satisfacer a nuestra pareja y ponernos como parte de nuestra obligación es cumplir con tu tarea de esposa es tener relaciones sexuales entonces en la segunda pregunta que se me viene a mí cuando descubro que tiene ese nivel de dolor es cómo le haces para tener relaciones sexuales claro y entonces ella me dice pues que tenía mucho dolor y entonces y cómo le haces y entonces ella me dice ay doctora pobrecito de mi marido porque nada más tengo relaciones una vez a la semana yo estaba impactada con esa respuesta o sea como que pobrecita del marido si yo no podía tocarla con un algodón y ella lloraba cuando la toqué imagínate lo que era para ella las relaciones sexuales y sin embargo ella está en primer lugar no fue el motivo de consulta en segundo lugar ella sentía que debería de tener más tiempo relaciones independientemente del dolor que ella estaba experimentando ni siquiera le llamaba la atención y obviamente empezamos un manejo para vulvodinia con ella y fíjate esta parte me parece como de diferentes ángulos no puedo entender perfecto la situación donde como trabajadores de la salud esto nos puede parecer algo híjole a veces muy muy fuerte de poder entender cómo es que las personas se someten a este dolor sin ni siquiera darle un valor importante y lo siguen viviendo y llega un momento en el que lo minimizan pero también te puedo decir que del otro lado como paciente es una marca es una forma donde incluyes todos los aspectos que tienen que ver con tu relación de pareja y entonces aunque muchas veces estás consciente de este dolor también hay otra preocupación y otra parte de compartir y otra parte a veces de querer hacerlo o sea no solamente por la obligación sino por la parte de la intimidad como relación de pareja y el estar a expensas de este dolor es algo que trasciende no solamente lo físico sino también lo emocional y claro es que altera la calidad de vida y fíjate que en la última actualización que salió de los lineamientos para para el manejo de vulvodinia que salió ahora en este año se hizo el año pasado y salió pública de este año menciona una parte que me encanta en donde dice que es una patología bastante frustrante para el doctor y para la paciente porque es cierto o sea de hecho muchos doctores está por venir el congreso mundial de colposcopía ahora en mayo que es cada tres años y en todos los congresos reiteradamente es como quien odia ver vulva y todo mundo levantamos la mano porque es un tema no es fácil no es fácil hacer el diagnóstico las causas de la vulvodinia son muchas y entonces hay un algoritmo en esa nuevo lineamientos que salieron del año pasado de cómo abordar el manejo de la vulva pero la primera cosa o que quiero invitar mujeres que están escuchando y viéndonos es si ustedes tienen dolor vulva ese es un motivo de consulta consulten a su ginecólogo y busquen juntos una solución si no encuentran la solución pues busquen una segunda opinión o metanse ustedes también a leer algo de vulva para que entiendan no es fácil el diagnóstico no es fácil y las causas son muchas y regresamos después de esta pausa comercial platicando un poquito más acerca de vulvodinia aquí en sexo con roberta ya volvemos ya estamos aquí de regreso en sexo con roberta y bueno platicando de un tema que la verdad es que ojalá en algún momento llegará a causar risa pero es una situación que no solamente transgrede el lado físico sino lo emocional y la relación de pareja y justo creo que una parte difícil ya lo decías en el primer segmento es encontrar el diagnóstico pero aparte me parece que esto se vuelve muy complicado en la manera de poder encontrar realmente cuál es la causa raíz porque hay muchas causas de esto sí la primera cosa que tenemos que investigar es el origen el origen y una de las causas más comunes de vulvodinia son las infecciones entonces si es una paciente que ya recibió tratamiento farmacológico muchas pacientes ella solita se ponen cremas que se venden sin receta entonces ahí lo indicado es tomar un cultivo para para documentar este qué tipo de infección es la que tiene la paciente si tiene una infección hay que tratarla se da medicamento ya dirigido específicamente para el microorganismo que esté teniendo y vemos qué pasa si no se le quita el dolor entonces vámonos a otra a otra razón en la vulva pueden doler las cicatrices después de un parto las cicatrices de la episiotomía que es la cortadura que se hace en la vagina y parte de la vulva para ampliar el canal del parto y algunas veces esa esa cicatriz deja dolor en la vulva este otra razón puede ser alergias la vulva es es como cualquier parte de nuestro cuerpo y hay personas que son alérgicas alérgicas al detergente que con la que graban su ropa interior alérgicas a la tela de la ropa interior ahorita no se usan tanto las pantaletas que son 100% algodón y de repente pues porque tampoco son sexys hay los calzoncitos bonitos no son de algodón y este y pues la licra los spandex hay muchas telas sintéticas que ocasionan alergias en la vulva este el rasurarse la la rasurada la sustancia hay gente que usa crema para rasurarse la vulva y se hacen alérgicos entonces las alergias son un tema también de que puede originar dolor qué hay de la atrofia muscular o sea cuando tiene que ver ya el piso pélvico está involucrado en todo esto ok en en ese caso hay que buscar una situación psicológica este está ya asociado mucho al vaginismo eso se puede explorar también durante la la un chequeo físico de la persona y entonces uno puede detectar qué tanto contractura los músculos del piso pélvico está el músculo del anillo vaginal este lo tocas y duele y ahí es donde das cuenta que la paciente está teniendo contracciones del músculo y que eso puede generar dolor otra de las causas de vulvodinia pues pueden ser psicológicas definitivamente que no te sientas conforme con tu cuerpo que te sientas fea y que de repente dices no pues esta parte es la parte más fea del cuerpo entonces no la quiero que alguna situación psicológica de abuso sexual de relaciones sexuales que no quieres tener relaciones y no te atreves a decir sabes que no quiero tener relaciones y entonces te enfermas es más fácil decir me duele me duele me duele a enfrentar el verdadero meollo en ese caso entonces fíjate ya ponemos aquí casos de infecciones dermatitis por contacto alergias sustancias químicas las cremas las cremas que nosotros usamos no necesariamente en la vulva porque no creo que la gente se ponga directamente crema en la vulva pero se las pones en las piernas a mí me tocó ver una paciente hay un chiste por ahí de un ginecólogo de una señora que llegó con estrellitas y este sprinkles ahí en la vulva y a mí me ha tocado ver al momento que yo enfoco el colposcopio así muchos destellos de tipo diamantina cuando nos ponemos la victoria secret bueno ya tiene unas cremitas que tienen glitters que tienen esos brillantitos y tú te los pones en las piernas a lo mejor en el vientre también te llegan a la piel de la vulva por supuesto y si no tienes vello totalmente y yo se los hago ver en el momento que lo detecto entonces las sustancias químicas también me gustaría retomar y sólo brevemente eso que hablas acerca de las causas psicológicas quiero decir lo siguiente aunque puede sonar poco quizá lógico no decir hay claro que no me estoy enfermando si realmente sí me duele y lo siento creo que es importante recalcar no no estamos negando que es un dolor real o sea si es cierto si te duele si lo sientes y si está del carajo soportar eso pero eso no significa que sea tu piel o tus músculos o tu área genital la que esté con una enfermedad muy probablemente pueda tener un origen psicológico y esto está ayudando a que estas sensaciones se presenten o se intensifiquen no quisiera recalcarlo porque muy posiblemente digan no 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 o sea no es posible que yo me esté generando esto pero si yo lo que más quiero es poder estar con mi pareja y efectivamente muchas veces eso no está peleado con el profundo deseo y necesidad erótico o afectivo de la otra persona pero también puede estar generándose esta respuesta física que te está protegiendo de algo sí claro claro y sorprendente fíjate que una de las primeras pacientes que yo vi cuando regresé a determinar la especialidad fue una paciente que me dejó mucha enseñanza porque ella vino precisamente por dolor al tener relaciones sexuales entonces la exploré le hice una colposcopía y oh sorpresa encontré una lesión de alto grado en el cuello de la matriz y virus del papiloma y el y pues yo pensé que el virus del papiloma era lo que le estaba dando el dolor le traté el problema del cuello de la matriz le traté las lesiones que tenía en vulva de virus del papiloma y el dolor se quedó igual entonces yo no sabía qué hacer igual como te digo quien no quiere ver paciente de vulva yo no quiero ver paciente de vulva porque están difíciles este no mejoró él no mejoró con el medicamento el procedimiento que yo le había hecho para quitarle el virus de las lesiones por virus del papiloma entonces lo que la interconsulté con un anestesiólogo alcohólogo un anestesiólogo algólogo es un anestesiólogo que es una especialidad una subespecialidad en dolor y ellos son especialistas nada más en tratar el dolor aparte de ser anestesiólogos la vio y hizo una cosa que yo dije ay se me pasó a la hora de una gran omisión ahora que estudió sexología pues ya no lo hago este de pregunta el doctor usted ha tenido alguna situación de abuso sexual tocamientos y entonces ella dice ahorita que lo menciona sí este en mi niñez alguien me tocó ni siquiera estoy segura que pasó porque yo recuerdo que alguien lo platicó o sea yo del evento no me acuerdo pero supe porque yo escuché todo el escándalo que hizo alrededor mío entonces el doctor le exploró le exploró con el hisopo efectivamente tenía vulvodinia le hizo una una un bloqueo de unos del nervio pudendo del lado donde ella tenía dolor para minimizar el dolor y la mandó a psicoterapia la paciente mejoró increíblemente no ocupó más porque el doctor estaba considerando que no iba a ser una sola ocasión de la aplicación del anestésico sino más tiempo y este no dijo y dijo hay algo que me impactó doctora yo no sabía que ese evento que ni siquiera estaba segura que había sucedido iba a impactar tanto en mi vida y es que muchas de las veces es un recuerdo que no tenemos presente que no queremos hacer consciente pero si nuestro cuerpo nos está alertando de algo y el médico especialista en esta área ha tratado diferentes alternativas que no llegan a una solución siempre es importante considerar que entonces probablemente el origen no esté en lo físico sino en psicológico en lo emocional y en algunas otras alternativas que nos puedan ayudar a pues hacer atención a esta otra parte del cuerpo retomando la parte de algunas de las otras causas ya hemos hablado acerca de la endometriosis pero eso también puede ser alguna causa de esto es raro si puede ser en el caso raro que haya focos endometriósicos en la vulva que se pueden presentar y si puede generar dolor pero generalmente la endometriosis está más asociada al dolor pélvico me llamó mucho la atención encontrar que también las condiciones gastrointestinales como colon irritable o colitis no que ahorita es como casi la moda que en medio mundo tenemos también tiene que ver y puede favorecer la presencia de vulvodinia si lo que sucede es que la vagina es vecina del recto de la ampolla recta entonces al momento de la penetración al momento de alguna manipulación en la vulva es posible que se empuje el recto y eso te ocasiona dolor y entonces una estas son algunas de las causas no como atender a cada una de estas por supuesto que la primera indicación es ir con un ginecólogo y bueno un ginecólogo ginecóloga que tenga ya lo decías tú cierta disponibilidad para atender estos temas pero cuáles son las posibles situaciones que ustedes como ginecólogos ofrecen porque sé que una de las posibilidades es la cirugía que es el retirar toda esta área y creo que me parece como muy extrema pero bueno esa es como la última de las posibilidades cuáles son todas las otras anteriores por las que podemos pasar bueno hay muchos tratamientos porque realmente ningún tratamiento es efectivo al 100% también depende de cada caso cuál es lo que le está generando a la paciente el problema pero bueno la primera cosa que hacemos es buscar infecciones si encontramos infecciones tratar la infección en segundo lugar no hay infecciones entonces nos vamos a todas las situaciones de dermatitis por contacto cambiar hábitos una de las cosas incluso por ejemplo recomienda la sociedad americana de vulva que el aseo de en el caso de bulbodinia es con agua nada más no te pongas ningún jabón nada agua y esos jabones vulvales no nada en serio sí sí viene en el en el artículo este último este nada más agua este y para mantener lubricada la vulva vaselina así petrolato nada más este para que no se reseque la piel de la vulva en el y obviamente suspender en las duchas vaginales suspender el jabón neutro una cosa también en el cuidado de la vulva es que de repente usamos jabón neutro porque pensamos que el jabón neutro pues es el mejor para la vulva el jabón neutro se llama neutro porque tiene un ph de 7 y es neutro porque el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel y la piel tiene un ph de 7 entonces por eso se le puso ese nombre pero sorpresa la vulva no tiene un ph de 7 la vulva tiene un ph de 5.3 entonces cuando nosotros usamos un jabón neutro en la vulva lo que hacemos es alcalinizarla y al hacer la alcalina favorecemos el tránsito de bacterias del ano hacia la vulva precisamente por esa ventana alcalina que estamos creando entonces los jabones si tú no tienes vulvodinia y tienes infecciones vaginales repetición los jabones especiales para vulva son buenos este ok lo que más los cambios de hábitos usar pantaletas de algodón usar no ropa no ropa apretada en el caso vulvodinia incluso se recomienda durante el día pantaletas de algodón y en la noche dormir sin pantaleta para quitarle todos los factores que puedan estar en contacto con la piel de la vulva esas son las cosas más básicas hay hay tratamiento antidepresivos por vía oral medicamentos anticonvulsivantes la carbamazepina se utiliza también en el caso de vulva hay tratamientos de ablaciones ablación con láser detectas el punto que está doliendo y puedes hacer un pero las tasas de éxito de esas cirugías se comparan con los placebos de hecho había una acroablación con láser que si tiene algo de mejoría con respecto a un placebo es una algo que pone nada más que no va a tener un efecto físico de salud hacia la persona pero tú no le dices eso al paciente tú le dices sabes que esto te va a ayudar y realmente es agua o es una crema que no tiene ningún medicamento y entonces podremos concluir con el punto con el que iniciamos que es por favor ante la presencia de dolor acude con una persona especializada no importa en qué área la estés teniendo y por supuesto pon atención a estas observaciones que te ha dicho lupita respecto a cómo mantener la higiene la ropa interior y todos estos cambios que si no notas mejoría y aunque hayas tenido dolor y ya haya mejoría acude con un especialista que siempre es la mejor solución regresamos después de esta pausa comercial ya volvemos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta